Leandro, buenas tardes. ¿Cómo está Gonzalo? Bien, gracias. A ver, dentro de todo lo que nos han preguntado, en general siempre está el comentario lincha, que puede ser muy volátil, especialmente en redes sociales. Pero cuando hablamos de exfutbolistas que han disputado torneos de la calidad de Copa Libertadores, que han sido campeones, como Gabriel Mendoza, que es un exjugador muy, muy ligado a Colo-Colo, que dice, estoy seguro que se van a dejar perder. ¿Qué te pasa a ti con esa frase de una persona que fue futbolista profesional que compitió en alto rendimiento? Ni me gasto en prestar atención a ese tipo de comentarios porque no lo escuché, tampoco no estaba al tanto, pero son cosas que en el fútbol... Es para provocar. Es el folclore del fútbol que vivimos, es la sociedad que tenemos y hay que estar tranquilos. Yo como profesional, en mi pensamiento, salir a ganar siempre, no me gusta perder ni en el entrenamiento. Nosotros tenemos que pensar en primero la U, segundo la U y tercero la U. de la U.